...del ajo. Tenemos con nosotros a Luis Pacheco, que nos va a hablar sobre biomasa. En concreto hemos titulado esta ponencia Energías renovables económicas y ecológicas. Biomasa como sustituto del gasoil para secaderos de ajos y calefacción de naves. Nada, simplemente le damos la palabra a Luis. Hola, buenos días y muchas gracias al equipo de la organización de la Feria del Ajo por darme la oportunidad de participar y bueno, vamos a empezar. La empresa Soy Luis Pacheco, soy el gerente de Cofricalia, es una empresa que nos dedicamos a la instalación de calderas de biomasa para calentar vivienda, naves y para procesos industriales. Ahí va, va para atrás. Como todos sabemos, el cambio climático es algo indiscutible ya y tiene varias consecuencias. Una de ellas es la subida de las temperaturas, la inestabilidad meteorológica, las sequías, inundaciones, olas de calor y el principal causante de estas emisiones contaminantes es la combustión de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón. Dentro de las energías no renovables tenemos varios inconvenientes. Lo primero es que son limitadas como el carbón, el petróleo, el gas, el uranio que se usa para la energía nuclear y dependemos de otros países para conseguirlas, generan emisiones y residuos que degradan el medio ambiente y crean menos puestos de trabajo con la cantidad de volumen de negocio que generan. Dependemos de otros países. Todos sabemos que hay guerras a causa del tema del petróleo y los abusos de precios por parte de las multinacionales. Entonces proponemos como opción utilizar las energías renovables, que por contra de las energías no renovables, estas son inagotables. El sol nos aporta 40.000 veces más de energía de la que se consume en el planeta todos los días. La energía eólica y la biomasa no generan residuos perjudiciales para el medio ambiente y generan más puestos de trabajo que los combustibles fósiles y no dependemos de otros países ni de multinacionales para poder utilizarlas. Dentro de las energías renovables el tema al que vamos a tratar principalmente es la biomasa. La biomasa es de origen vegetal, son restos de poda, son restos de fábricas que utilizan la madera, son subproductos de explotaciones forestales, se pueden hacer triturados de la poda y conseguimos astilla de madera que nos sirve como biomasa. Explotaciones agrícolas, residuos de la almazara, residuos de restos de uva y bueno, tenemos la posibilidad de generar calor y electricidad. Los tipos principalmente de biomasa que tenemos son en la zona sobre todo, sarmientos, hueso de aceituna que se refiere al resto de la almazara después de hacer el aceite, cáscara de almendra, estamos en estudio del residuo del ajo, de la cáscara y de la broza para poderlo utilizar en los mismos almacenes para calentar los secaderos. El resto de poda de montes, como hemos dicho antes, y residuos de la industria de la madera, como en Villacañas por ejemplo, hay muchas fábricas de puertas y se está usando el resto de las fábricas para fabricar pellet. El pellet es parecido, tiene un formato parecido al pienso, pero es de madera. La biomasa en la comarca, principalmente queremos informar que tenemos posibilidad de usar nuestros propios residuos para calentarnos, utilizarlos como fuente de energía para calor. Como hemos dicho, los residuos principales que tenemos aquí son sarmientos, huesos de aceituna, cáscaras de almendra y el resto del ajo que está en estudio. Luego, otra alternativa que puede servir también para el agricultor, para no depender solo de un solo cultivo, es los cultivos energéticos, que pueden, además de estar subvencionados, llevan menos trabajo que otro tipo de cultivos como el ajo, la bici y eso. Se pueden sembrar cardos, se pueden sembrar árboles de crecimiento rápido, que se llaman paulonias, para generar biomasa también. Con esto conseguiríamos una comarca más limpia, un aumento de desarrollo rural, al no tener que comprar el producto fuera de nuestra comarca, el dinero se quedaría en la comarca y parte del dinero que actualmente se va a multinacionales, pues se pudiera quedar aquí en nuestra comarca. Utilizar energías alternativas no solo es más limpio, no solo es ecológico, sino que es mucho más barato y más económico. Vamos a presentar una comparativa de costes. Por ejemplo, esto es una comparativa de lo que cuesta, de los euros que cuesta el kilovatio hora. Aquí vemos que, por ejemplo, el gas natural, un kilovatio hora cuesta alrededor de tres céntimos, el propano cuesta alrededor de seis céntimos, el gasóleo blinca los seis céntimos, la electricidad llegamos hasta doce céntimos, llegamos a los residuos agrícolas que están alrededor de un céntimo el kilovatio y las astillas de madera y pélez alrededor de dos y tres céntimos kilovatio. Calderas de biomasa hay de diferentes potencias. Tenemos desde 10 kilovatios a 50 kilovatios para el sector doméstico, para calefacción de las viviendas o de pequeños edificios. Y de 50 kilovatios hasta 1.000 kilovatios son calderas ya más industriales para calentamiento de naves, de secaderos, hospitales y otro tipo de edificios. Como podéis ver, se pueden combinar también la energía de la biomasa con la energía solar térmica. La tecnología de la biomasa en este país y en esta comarca todavía no es muy conocida, pero en otros países llevan 40 años utilizándola. Lo único que hemos hecho es traer la tecnología de estos países como Checoslovaquia y Austria a nuestra zona. Principalmente tienen unos cuantos puntos como el arranque automático, como las demás tipos de maquinarias como calderas de gasoil o de combustibles fósiles. Tienen el arranque automático, la regulación en función de la demanda, adaptación a programas de gestión como programación de horarios, etc. y actuación por control remoto. Estos equipos están preparados para poder controlarlos desde una central, por ejemplo, desde un ordenador. Se puede programar, modificar temperaturas y, bueno, diferentes actuaciones. Y la carga automática desde el silo no es necesario ni encenderlas a diario ni tener un continuo mantenimiento constante, sino que automáticamente se cargan desde un silo. Y al sistema de limpieza también hay sistemas automáticos o semiautomáticos. Esto es un ejemplo de una instalación de 50 kilovatios para un secadero de ajos. Un secadero de unos 200 metros cúbicos con un consumo anual de unos 7.000 litros de gasóleo a un precio de 65 céntimos aproximadamente que está el gasóleo tendría un coste anual de unos 4.550 euros al año. Por ejemplo, la cáscara de almendra, dos kilos y medio de cáscara de almendra equivalen en poder calorífico a un litro de gasóleo. Un kilo de cáscara de almendra cuesta unos 8 céntimos, con lo cual, para obtener el mismo calor con cáscara de almendra que con gasóleo necesitamos sólo 20 céntimos, en comparación con los 65 que necesitamos con el gasóleo. Una instalación de 50 kilovatios necesitaríamos unos 17.500 kilos de cáscara de almendra que tienen un precio aproximado de 1.400 euros anuales. Con gasóleo tendríamos un gasto de 4.550 euros para calentar la misma superficie y las mismas horas que con cáscara de almendra unos 1.400 euros al año. El ahorro económico son 3.150 euros al año en este ejemplo y el ahorro ecológico son 4.950 miligramos por metro cúbico menos de CO2 en la atmósfera. Con lo cual, el coste de la instalación aproximadamente con todos sus accesorios es un ejemplo, sería de unos 16.000 euros y tendría una amortización con la diferencia de costes de combustible de unos 5 años. Pero tenemos que tener en cuenta que están subvencionadas en un 30% en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Con lo cual, el plazo de amortización sería de unos 3 o 4 años máximo. y bueno, iba a venir a ayudarme Paco Puente, que no ha podido venir. Él iba a presentar este proyecto de una calefacción de biomasa para todo el pueblo. Este ejemplo se está haciendo en Europa. Hay muchas ciudades y muchos pueblos que tienen este sistema comunitario, digamos, pero aquí en España solo hay un sitio todavía y estamos a ver si conseguimos algún sitio más. Los datos de partida es que tenemos una población de unos 7.000 habitantes y los tipos de biomasa a utilizar serían los restos de poda, sobre todo de viñedo, que es lo que más tenemos aquí. Necesitaríamos para esto el apoyo de cultivos energéticos que cada vez son más necesarios y además empiezan a ser obligatorios en España para cumplir con la política agraria común. La producción y la recogida de biomasa, hay muchos tipos de tecnologías disponibles para hacer la recogida. Hay tecnologías españolas que lo pueden recoger en fardos, lo pueden recoger en triturados y hay tecnologías extranjeras también. En principio, la poda de viña se está haciendo la recogida ya en Villacañas y en Socoyamos se ha hecho este año a través de una empresa que se llama Factor Verde para alimentar una central térmica que hay en Villacañas. Esta central térmica, bueno, esta empresa está recogiendo los armientos, el agricultor lo que tiene que hacer es lo mismo de siempre, recoge del bancal los armientos, los saca hace un montón al lado del camino y esta empresa viene con un camión, los tritura y los echan a una tolva. La energía necesaria sería de unos 2.500 kilovatios por persona. Serían 17 millones de kilovatios, lo que harían falta para dar servicio a este municipio de 7.000 habitantes. La biomasa de poda de vid cada kilo da 3 kilovatios, con lo cual necesitaríamos 5.800 toneladas de poda de vid para alimentar este sistema. La producción y la recogida de la biomasa tendría un coste aproximado de unos 40 euros tonelada. Por 5.800 toneladas que necesitamos serían unos 230.000 euros necesarios para llevar a cabo nuestro proyecto. El ahorro respecto al gasoil, en gasoil serían un millón de euros aproximadamente, lo que haría falta para llevar este sistema, con lo cual el ahorro sería de 818.000 euros, que es una cifra bastante importante de ahorro para nuestro municipio. Y se dejan de emitir a la atmósfera 5.600 toneladas de CO2, que son aproximadamente 5 millones de kilos de CO2 que nos evitaríamos de emitir a nuestra atmósfera. El uso de biomasa en calderas industriales, la potencia necesaria sería 5.250 vatios, con la cual se instalarían dos calderas, una de 4.650 y otro de 600 para el verano. También alimentaríamos con esto el agua caliente de todo el municipio. Además se necesitaría, claro, hacer una red por todas las calles para la distribución del calor. La inversión aproximada de esta instalación es de un millón y medio de euros, de 1,3 millones de euros y tendríamos una subvención de un 30%, con lo cual la inversión real sería de unos 910.000 euros. La amortización en este caso sería de un par de años. En el segundo año quedaría totalmente amortizada la instalación y el consumo de energía a partir del segundo año y el gasto de dinero sería, como hemos dicho antes, casi 1.000 millones de euros menos. El uso de la biomasa, por ejemplo, en Cuellar, este es el ejemplo de la instalación de Segovia, hay un parque de almacenamiento, hay un silo con el cual se alimenta la caldera y hace la distribución. Pasa la página. Estos serían los edificios del municipio, este sería la central térmica y esto es la red de distribución que reparte el calor por todo el municipio. Esta es una foto real de la instalación que tienen allí, está fuera del pueblo, aproximadamente a un kilómetro para que no haya ruidos y emisiones en el pueblo. Y bueno, en Segovia la verdad es que en este municipio están bastante contentos con los resultados y nos apoyan en el sentido de que se puede ir, visitar la instalación y hacerles cualquier consulta que sea necesaria. Ellos, Cuellar es un municipio más pequeño, es un municipio de unos 1.000 habitantes y ahorran aproximadamente unos 200 millones de pesetas al año en combustible desde que tienen esta instalación. Y aquí vemos algunos ejemplos más industriales también. Esto es un hotel que está en Tarragona y tiene dos calderas de biomasa con las cuales alimentan la calefacción de todo el edificio, el agua caliente y el calentamiento de las piscinas. Aquí vemos otro ejemplo de un hospital que también funciona con biomasa. Tiene una caldera de 500 kilovatios y aproximadamente ahorran una emisión de CO2 de 320 toneladas al año. Esto es una calefacción de un edificio de Madrid, un edificio de viviendas, es una calefacción central. Y bueno, pues esta es un poco la presentación. Dar muchas gracias a todos por haber asistido. Y bueno, si nos animamos y vamos empezando a sustituir combustibles contaminantes por combustibles más limpios. Muchas gracias. Si alguien está interesado en llevarse una tarjeta para que le hagamos presupuestos sin compromiso o cualquier tipo de información que quieran, estamos a su disposición. Gracias.